Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento, con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Todos juntos por un sueño, todos por una verdad. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. Con un granito de arena, con la fuerza de la fe, en la sonrisa de un niño, está escrita el porqué. Con un granito de arena, con un granito cada vez, son caricias en el alma, que espera y no se ve. Todos juntos por un sueño, por la solidaridad. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. Sueña, sueña luz, y mientras cantemos. Sueña, sueña luz, y juntos moramos. Sueña. Sueña.